PONTIFICANDO CON EL PULPO Este artículo No se que fecha es, pero ahí les va PONTIFICANDO CON EL PULPO La patente US6506184B2 Control mental con la televisión Desde hace años, cuando fui a trabajar en Hollywood Me di cuenta que el poder de la televisión para controlar al ser humano La herramienta principal de los poderosos Y claro, de los ejércitos que utilizan los poderosos Para obtener sus bienes es la tele Se llama propaganda Y es tan antigua como los bardos de Roma Que cantaban en los circos romanos Sobre los terribles galos y godos Lo que la gente considera simple entretenimiento Es en verdad un completo y muy astuto elevado de cerebro Perfeccionado por Hollywood Y vomitado diariamente por Televisa Y otros sospechosos conocidos Pero ahora una búsqueda en internet Me ha llevado a un nefasto y horpilante descubrimiento La patente para el control mental directo en la tele Aquí les doy un fragmento de la traducción Resumen Efectos fisiológicos han sido observados en un sujeto humano En respuesta a la estimulación de la piel Con campos electromagnéticos débiles Que se pulsan Son emitidos por ciertas frecuencias cercanas Al medio Medio HC Hertz O a los 2.4 Hertz Capaces de excitar una resonancia sensorial Muchos monitores de ordenador y tubos de televisión Cuando muestran imágenes de impulsos Emiten campos electromagnéticos Pulsados de actitudes suficientes Para expulsar tal excitación Por tanto es posible manipular el sistema nervioso de un sujeto Mediante la pulsación Emisión De imágenes Visualizadas en los monitores de ordenador O en aparato de televisión cercano En este último caso La pulsación de imagen puede ser incrustada En el contenido mismo del programa O bien puede ser supuesta por la modulación del flujo de video Ya sea como una señal de ARF O como una señal de video A la imagen que se le muestra en un monitor del ordenador Se le puede imprimir pulsos de manera efectiva Mediante un programa informático sencillo En el caso de pulsados emitidos Capaces de excitar electromagnéticos sensoriales en los objetos cercanos Crear resonancias generadas incluso mientras las imágenes Y pueden ser pulsadas o emitidas Con intensidades mostradas Mostradas Todo esto tiene relación con Y ahí se me pierde porque se ha roto el periódico Subliminal por los infames Bueno, ya no alcancé a leer el resto de mi propio pontificado Porque se rompió la imagen Es un pontificado viejo del periódico Pero en resumen les puedo decir Que básicamente están patentando la capacidad El gobierno gringo O sea Obama y sus secuaces Están patentando la capacidad De poder utilizar ciertos impulsos electromagnéticos visuales En la córnea de los ojos De la gente que está viendo televisión O surfeando por internet Para manipular su conciencia Algo que pensar Bye